Como rescatar, rescato que se haya vuelto a reunir el Consejo de Seguridad después del 29 de abril, ya que no lo había hecho nunca más. Pero una cosa que me quedó a mí bollando es por qué el Consejo de Seguridad no se reunió cuando asaltan a mano armada un kiosco, o por qué el Consejo de Seguridad no se reunió cuando arrebataban a una abuela en el barrio Talleres. No podemos esperar que nos protejan solamente a algunos y a otros no. Yo le pedí una vez terminada la reunión que se le envíe una nota al Ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de La Pampa, Villalba, exigiéndole la colocación de las 73 cámaras que nos deben. Esas cámaras deberían haber sido puestas el año pasado, después dijeron que no, que iban a entrar en el presupuesto 2015, y que en el segundo trimestre de este año iban a estar colocadas. Son tan inútiles que ni política están haciendo con las cámaras. El Ministro de Seguridad en todo momento yo dije que era impresentable, igual que el jefe de policía de la provincia de La Pampa, que no servían para nada. Cada vez que desde algún lado le salieron a pegar, justo encuentran un cargamento de drogas, justo encuentran un ladrón, justo... Es un payaso manejado desde arriba, Villalba. Estoy convencido que el Ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa es el jefe de policía de la provincia. Un jefe de policía que tenemos hace 16 años y que ha demostrado que no ha hecho nada. Al contrario, hemos ido para atrás. La solución es política 100%. Está en manos de los políticos, de diputados, de senadores nacionales, del nuevo gobierno que venga. Creo que va a haber un quiebre a partir del 10 de diciembre. Lo que sí me gustaría es que antes de la elección pasaran los dos candidatos mayoritarios, Torrova y Berna, por una escribanía y dijeran lo que van a hacer. Que plasmaran en un acta con la firma de un escribano diciendo lo que van a hacer con el tema seguridad. Porque, ¿sabés qué pasa? Hablan y hablan y no hacen nada. Yo ya no les creo más a nadie. Ni a peronistas, ni a radicales, ni a nadie. Queda claro, ¿no? Creo que definitivamente hay que tomar decisiones políticas que acompañen a la policía. Nosotros hemos respaldado, particularmente creo que el trabajo de la policía... Lo que pasa es que la realidad es que a veces los comisarios se investigan y son cambiados de jurisdicción. Y eso a veces da como la sensación de que estamos desprotegidos. Evidentemente en esos tres meses, dos o tres meses de verano que vinieron estos aspirantes a policías, vos andabas por la calle y tenías una sensación de resguardo, por lo menos de que había policía en la calle. Creo que manteniendo eso durante todo el año, tal vez fuese suficiente para cubrir. No es tanto lo que falta, pero se nota muchísimo cuando no están. Nosotros no podemos, desde este Consejo de Seguridad, esperar seis meses más a que pase, como digo, una tragedia para volver a juntarse. Porque este trabajo que venían haciendo un grupo de vecinos tendría que haber continuado mes a mes apoyando a la policía y apoyado por todo el espectro político de la ciudad. Hace seis meses que Pico no tiene la visita de un ministro que se comprometió a completar 100 cámaras en la ciudad y hoy hay 30 y estamos esperando.